y ah prendra el tronco el tronco ¿Vale? Vale, vale Vale, vale, vale ah 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 y 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 no se trata de que harme hagué mientras que tus carrelas no se hagan conocen websites y harmful websites y virus infectados, DVDs, pendrives y usaros y usaros y usaros y usaros y usaros y usaros se harme hagan por ti su vez sea por ti hagan por ti, no hay ni ahora voy a empezar el proceso pero no se no que la función en las preguntas en los comentarios ¿Qué es el video? Ahora, antes de ir a la control panel en la control panel en la control panel en la user account search Aquí está el diseño y luego de ir a change en la control control en la control . Le Computer de Preferencia ¡A tu Un caso en simple como el cual se está seleccionado. Se seleccionar en el que es un resultado de la calidad de la calidad, Y ahora entonces UltimateHP幼 la la High Performance después que hará la plan seleccionado En la Advanced Settings os almenos en la 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 Intel Graphic Settings Y luego, subo en la Maximum Performance a la Battery, en Plug-in a car al las 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 con el texto en más oltimos luego, comenzamos hasta las 11 en performance 12 ense agua con la encuentra la primera en ¡ przesame para que vamos a la otra y si en el en el en el en los ya en los esto yo ya 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 lo Ahora vamos a ver que en Advanced Subtítulos también pueden terminate o instalar en el sitio web. Ahora vamos a ir a search para GPEDIT. En GPEDIT nos vamos a ir a un window open. Esto es Local Group Policy Editor. Ahora vamos a dar un lugar. Ahora vamos a dar un lugar a poco. Ahora tenemos que ver el Administrativo Template. Por lo que tenemos que ir a la Administrativo Template de Windows Components. Aquí tenemos la La Windows Components. Ahora vamos aéjar a Nature Holda, vamos aor真的 aéjar a Windows Defender Antivirus, aquí tenemos que ir a Windows Defender Antivirus. Vamos aorizar Disable. Para envolver la Disable, vamos aorizar a Double Click Mark. Turn off Windows Defender Antivirus. y ahora vamos a double click y ahora vamos a hacer enable si vamos a turn off, vamos a hacer enable ahora vamos a ir a search en services aquí vamos a hacer, vamos a open ahora vamos a search en primero superfetch ahora vamos a search en la superfetch y ahora vamos a search en superfetch y vamos a ir a properties aquí vamos a hacerlo en la superfetch antes de algo, vamos a stop y después de algo en disable y lo quito automático vamos a click on disable, aplic y luego ok y después de algo en otro vamos a ver cómo. Ahora vamos a ir a Windows Update. Este es Windows Update. Windows Update también, tenemos la misma opción. En el properties se lo que hay, se bloquear a la stop y se disabler a manual. ahora vamos a ver en Windows Modules y también vamos a la properties y y vamos a hacer stop y vamos a dejar manual y no vamos a disable y vamos a manual y vamos a apply y ok ahora vamos a y en el en el y 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